...se encuentren un poco más nerviosas de lo habitual y no tengan esa referencia que tú comentabas antes. Bueno, vamos a verlo porque ya decimos que enseguida va a aparecer una española. Estamos ahora en suelo, es la soviética Gutsu la que actúa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.